Ay, mal, estos amanecieron hambrientos hoy. Ay, mal, estos amanecieron. 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 que se incómodo, me traje peleando hoy. Me voy a sacar la galina ya. No comen ellos. Porque la gallina les come el alimento. Necesitan ellas ni necesitan la gallina. Esta por igual. Eso también. Mira, aquí están los más grandes. Los más grandes están aquí. Lo que pasa es que este... Lo tenemos trancado porque están negativos. Aquí hay otro nado. Ya casi está tomando el video, mi gente. Me voy a cortarlo. Este es un desesperado. Estos son los que están aquí, mi gente. Ya el video se está terminado. Así que nos veremos en el siguiente video. Con su favorita. No.